Piden sanciones para los diputados federales que integran, que instalaron el grupo de amistad de México-Rusia. Tal petición estaba llegando desde la Cámara de Representantes Estadounidenses, mientras medios, medios influyentes del establishment, gente de Biden, por decirlo así, estos medios estaban hablando de que es necesario que Estados Unidos corrija en alguna forma a los países que se han negado a aplicar sanciones. Y por cierto que la embajadora ucraniana sigue en la terquedad de que México tiene que romper relaciones con Rusia. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamolelis. Muchas gracias que están viendo estos videos. Vaya situación. Es 4 de abril, lunes 4 de abril. Déjenme comentarles que, bueno, ya tiene dos semanas que se instaló el grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados. Como hemos dicho aquí, no es un grupo de amistad exclusivo, no es único. Se instalan grupos de amistad con todos los países o con una gran, gran cantidad de países alrededor del mundo. Son varios comités en los que están los diputados. Igual en otras épocas se aventaban sus viajecitos para aquellos países. Cada diputado escogía qué grupo de amistad le convenía para irse a pasear. Si se quiere ver así, otros, algunas iniciativas interesantes hacían. El caso es que, pues se trata precisamente de generar un intercambio amistoso. Se instaló el de Rusia, no le gustó ni a Ucrania, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, ni a la oposición en México, ni a los ultraconservadores. Y se quedaron con esa espinita y entonces ahora vuelven a la carga. Pero ahora sí ya hablando de sancionar, como ya no pudieron evitarlo, bueno, pues ahora hay que aplicarle sanciones a los diputados federales que integran esto. Interesante porque finalmente la iniciativa de instalar el grupo de amistad sí vino del Partido del Trabajo para instalar ahí algunos legisladores de Morena, en fin, de otros partidos, porque hay una cierta afinidad. El propio embajador ruso, Víctor Coroneli, lo estaba diciendo. Rusia es más cercano a partidos de la 4T. Se lo declaró al financiero en una entrevista, pues él considera que los partidos de derecha en el país son más cercanos a Estados Unidos. El PAN, este, bueno, el PRIAN, RD, todos estos grupos de ultraderecha y se está viendo con lo de la reforma energética que le están haciendo segundas. Entonces el embajador Víctor Coroneli decía que su gobierno se identifica más con la izquierda mexicana, con la que se acaba de integrar este grupo de amistad México-Estados Unidos. Entonces decía él, en el grupo de amistad la mayoría de los miembros está representada por la oposición, por la derecha, por los militantes del PAN, resaltó en el caso del grupo de amistad México-Estados Unidos. Hay muchos panistas. Y en el caso del grupo de amistad con Rusia, pues está Morena, el PT y un representante del PRI, que son más izquierdistas, una visión más progresistas. Entonces para Rusia, pues le parecía normal que esto ocurra. Sin embargo, pues bueno, obviamente que el problema, y lo hemos dicho muchas veces aquí en este canal, el problema es que la ultraderecha no sabe perder, o sea, la ultraderecha no sabe entender los mandatos populares, sino que en cuanto pierden el favor popular, entonces empiezan con el golpismo, los complots y todo aquí, el sabotaje. Y no es aquí, ¿eh? O sea, no cree usted que es la ultraderecha mexicana, la ultraderecha alrededor del mundo. Entonces, Movimiento Ciudadano volvía a la carga el domingo 3 de abril a exigirle a AMLO que abandone la neutralidad respecto a la invasión de Rusia en Ucrania. Sacaron un nuevo comunicado en el que le exigen a AMLO que rompa con Rusia ahora por lo que llaman ellos masacre de civiles en Ucrania. Sacaban un comunicado exigiéndole que la neutralidad de AMLO, pues es insostenible. Afirmaron que México tiene la obligación de condenar estos hechos deleznables e impulsar medidas que contribuyan a fortalecer el financiamiento de Rusia. A partir de... es que este fin de semana se está manejando una versión ucraniana de que hubo una masacre de civiles a manos de los rusos. Todavía no está comprobado bien a bien qué fue lo que ocurrió. Hay muchas versiones y a lo largo de los 40 días que ha durado el conflicto, Ucrania se ha especializado francamente por difundir muchísima información que a lo largo del tiempo se va a desmintir. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, pero ya la ultraderecha está encima. Otra que está bastante terca, por cierto, es la embajadora Tamales, la embajadora ucraniana, que de nueva cuenta, a propósito de lo que se denunciaba este fin de semana en la localidad de Bucha, allá en Ucrania, estaba exigiéndole a AMLO que de nueva cuenta reconsidere su relación con Rusia. Eso es lo que dijo la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramarezka, que finalmente hay que romper. Decía ella en este tuit, señor presidente López Obrador, ¿realmente quiere seguir manteniendo relaciones amistosas con los genocidas en el Kremlin después de esto? Todo el mundo está coordinando esfuerzos para llevar a Rusia ante la justicia. Necesitamos el apoyo de México. Y ahí ponía a Ebra. La verdad que bastante. Esto fue el 3 de abril. Este es un asunto ahí que francamente no está claro. Hay que tenerlo con muchas pinzas porque después de, supuestamente, el Times decía este 4 de abril que esos cuerpos los veían ellos por satélite y mostraban imágenes de satélite desde el 11 de marzo. Imagínense, tres semanas y las fotos de los cuerpos intactos. No ha pasado absolutamente nada. Tres semanas sobre los cuerpos. No hay rastros de sangre natural que habría que habría por ahí si hubieran sido ejecutados en la zona. Hay muchas personas especialistas que están dudando de que efectivamente haya habido una especie de ajusticiamientos, fusilamientos o lo que haya ocurrido. Entonces, la parte occidental, Estados Unidos y toda la gente están diciendo que hubo una masacre ahí y crímenes de guerra y Putin a juzgarlo y todo, por un lado. Entonces, se están montando mucho en esto y eso quiero contextualizar, pues, qué es lo que estaba diciendo la diplomática en torno a lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues, exigía el presidente AMLO la ruptura, por un lado. Pero por el otro empiezan a llegar ya las peticiones en Estados Unidos de que haya sanciones contra los diputados que impulsaron el grupo de amistad con Rusia. Parlamentarios del Congreso de la Unión instalaron el 23 de marzo este grupo de amistad. Entonces, de acuerdo con lo expresado por el legislador demócrata Vicente González, estos diputados federales deben perder la visa que les permite ingresar a Estados Unidos. Este legislador estadounidense asegura que estos legisladores aprovecharon para evitar el mundo libre y, en cambio, expresar su apoyo al presidente Putin. Este demócrata Vicente González envió una carta a Anthony Blinken, el titular del Departamento de Estado, y a Mallorcas, Alejandro Mallorcas, el titular de la Secretaría de Seguridad Interior, para desmandar la suspensión del derecho de ingresos a territorio estadounidense contra estos parlamentarios. La elección temporal de este comité envió un mensaje claro a los Estados Unidos y al mundo libre, estimó este legislador tejano. Mientras el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador continúa con una postura pública neutral ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, las acciones tomadas por miembros de su partido Morena y otros sugiere lo contrario. Estaba calificando de desafortunado que México haya decidido no sumarse a Estados Unidos en las sanciones a Rusia. Además de la revocación de la visa para 25 legisladores mexicanos, este González también estaba pidiendo que pierdan la posibilidad de invertir en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué estos integrantes del grupo de amistad le hizo un llamado a Blinken y a Mallorcas para que tomen acciones contra estos legisladores mexicanos para asegurar que funcionarios de ningún gobierno extranjero que apoya a Rusia durante esta agresiva invasión sin provocaciones a Ucrania tenga permitido el privilegio de entrar a nuestro país? Es lo que decía este legislador demócrata Vicente González de Texas, ¿sí? De allá del grupo. Son ultra radicales en Texas, no quieren AMLO y tienen un sentimiento anti-mexicano. Entonces, por ahí van a quitarles la posibilidad de invertir, de entrar, de estar estos 25 legisladores. Recordemos que en México los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus opiniones. Pero bueno, vaya que sí, los Estados Unidos no les importa. Otra forma de presión es la que publicaba el Washington Post, que es un medio verdaderamente entregado al gobierno, al establishment, más bien, o sea, los grupos de intereses creados. Ellos advertían que la ideología equivocada de México es la que impide que haya sanciones. En un largo editorial, entonces, ellos decían que a diferencia de otros países que tienen intereses comerciales, en el caso de México, el problema es pura ideología equivocada, más que conflictos de intereses. Tiene solo 2.300 millones de dólares en comercio con Rusia, pero el vecino del sur de Estados Unidos, y mayor socio comercial de mercancías, se apega al dogma no intervencionista del presidente López Obrador. Algunos miembros de su partido político de izquierda, sin escrúpulos, eligieron este momento para inaugurar un comité de amistad con Rusia. Entonces, el Washington Post indica que si bien estos países renuentes a sancionar a Rusia no representan alguna parte decisiva de la economía mundial, Estados Unidos no debe desestimar, subestimar la necesidad de contrarrestar la influencia rusa entre las naciones que se equivocan, ni las oportunidades para hacerlo. Washington debería desplegar agresivamente la persuasión moral, el comercio y la ayuda tanto económica como militar. Eso es lo que ha estado haciendo Rusia. Este país debe responder de la misma manera, decían ellos ahí en este editorial, el Washington Post. O sea, diciendo que hay que corregir la plana que aunque México no sancione, hay que obligarlo económica y comercialmente a que lo haga. Se quedaron, o sea, no les gustó, se callaron un ratito, dos semanas, pero ya vuelven otra vez a la carga con el mismo asunto. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.